y muy buenas a todos amigos de youtube que tal como están espero que esté súper bien bueno estamos en balay en una partida grabada y jugando con adriano chan 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 vale como verán en el título es como ganarle a un lager en balayón sé que suena muy presumido y que no soy probable pero es que el lag de este tipo es del copón tal vez no lo estarán apreciando ahora porque básicamente porque no se le nota pero ahí se come una lava tío quien se come esa lava no teniendo lácteo y se queda ahí aguantando el combo y tal igual se empieza a comer yo siempre cuando juego me como una de esa piel gorda el esquivo a la lava y empieza en la el bond del lácteo ahí tengo que retroceder obligadamente a comerme una manzana de esa guerra y me empieza a pegar me pone lava a destiempo más encima tío y ahí lo acabo matando y bueno el lag se va a apreciar más en esta partida en esta partida la va a jugar mi hermano atención por favor ahí está mi hermano jugando y se va a apreciar en la enlaz se va a apreciar en en todos los idiomas tío miren miren ahora no tanto y ahora en la que aparece allá adriano si estás viendo esto vamos a poner un hashtag por el por arriba de la pantalla compra de un internet para adriano o vamos a hacer alguna donación donación para internet de adriano miren cómo va de la acción también me tener no es muy bueno incluso ahora ha empeorado pero si yo es el acto que lo ve en todo menos él es flipa y lo peor que me todo comentando mi hermano que ese es el acto de que él te ve moverte pero tú no una cosa así como what the fuck y ahí está peleando mi hermano o sea yo supongo que no se quiso acercar porque por lo mismo pero miren adriano si estás viendo esto me gustaría que que subiera en la parte que dijiste tú que vas a grabar las mismas partidas por favor las mismas partidas que la subieras a youtube bueno y ahí lo acaba liquidando mi hermano porque las miren bueno espero que les haya gustado suscríbase darle like y nos vemos en otra ocasión chao chao adiós unpenso hola y e y y y y y